Voy a tener la cámara solamente por unos minutos para saludarlos. Creo que son tiempos difíciles en que es duro no vernos y no poder hablar directamente, pero es lo que nos toca hacer. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Espero que todos tengan acceso al audio y al video como corresponde. Soy Carla Sainz, soy asesora regional de bioética de la OPS, el programa regional de bioética de la organización. Hace parte del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud. Estamos basados en Washington, D.C. y estamos, como la mayoría de todos, a la distancia en casa. Voy a dejar el video porque sé que dificulta la calidad del sonido para los que tienen menor calidad de conexión. Y seguimos entonces solamente con el audio. La invitación de hoy es para discutir el imperativo de catalizar la investigación ética sobre COVID-19. Este imperativo implica algunos imperativos específicos, pero quiero recordar un poquito de dónde venimos nosotros como región de las Américas. El brote del Zika en el 2015 nos presentó con una serie de desafíos éticos. Logramos como región hacer una consulta ética con expertos de la región y dar orientación específica. Si bien ese fue un paso importante y la orientación fue reconocida por una serie de entidades a nivel mundial y respaldada por el Lancet, por ejemplo, fuimos capaces también de reflexionar sobre el hecho de que, si bien la respuesta en términos de preparación ética de la región de las Américas había sido muy buena, persistían algunos desafíos que no eran nuevos, pero con los que todavía teníamos que lidiar. En vistas a eso, recordarán quizás ustedes que en el 2018 los estados miembros de la OPS acordaron en su revisión del reporte de bioética de la región la necesidad de fortalecer la preparación ética para emergencia. Hemos trabajado con muchos de ustedes en respuesta a este mandato de nuestros estados miembros y procedimos tan pronto como fue posible a publicar un documento que, si bien no aborda, bajo ningún motivo aborda todos los aspectos de ética con los que nos enfrenta la pandemia, recoge orientación sobre el documento de SICA que es sumamente relevante en nuestra región. Ahora bien, conocedores de todos nuestros avances, creo que también tenemos muy en claro que todavía persisten desafíos en nuestra preparación para catalizar la investigación ética sobre COVID-19 en la región. A la par que estamos dando desde la OPS el apoyo a los países que lo solicitan, creemos que es importante que sumemos esfuerzos todos y que todos seamos una voz que hable al unísono y que dé un mensaje claro sobre qué tenemos que hacer para catalizar la investigación ética sobre COVID-19 en la región. Esto es un momento difícil y momentos de esta naturaleza muchas veces nos dan temor y creo que por eso uno de los objetivos de esta sesión es darles la confianza sobre los puntos claves para que ustedes sean luego voceros e implementen estas recomendaciones con sus instituciones, con sus comités al interior de sus autoridades nacionales, con sus investigadores y con la comunidad relevante. El primer imperativo con el que lidiamos es el imperativo moral de hacer investigación rápidamente en esta situación de emergencia. Esto suena obvio, pero en la práctica no lo es, porque escuchamos muchas voces que alegan que la investigación no debería hacerse en una situación de emergencia o que le quita ímpetu a la respuesta a la emergencia. Tenemos demasiadas preguntas para el manejo de COVID-19 para las cuales no tenemos respuesta. Y necesitamos producir ese conocimiento para mejorar la respuesta de salud y proteger la salud y el bienestar de nuestras poblaciones. Ahora bien, este imperativo de hacer investigación rápido, ya, ahora, en esta situación de emergencia, no implica que la vamos a hacer de cualquier manera o a la loca. Debemos seguir los mismos estándares éticos de siempre. ¿Acaso con mayor y no menor atención a la ética? Porque en este contexto en que hay mucha incertidumbre y mucho temor, debemos asegurarnos de tomar todas las medidas para proteger la confianza en la investigación como institución. En esta coyuntura, al hacer investigación sobre COVID-19, debemos asegurar una coordinación con las autoridades para que las decisiones se tomen rápidamente sobre la base de la mejor evidencia. Debemos todos hacer nuestra parte para catalizar el diálogo, la comunicación, el actuar expedito sobre la base de los resultados que arrojan la evidencia. No es un momento en que podamos sentarnos en nuestros laureles y esperar que sigan los procesos como es habitualmente, para luego contarle a la autoridad sanitaria lo que se va descubriendo. Y creo que todos tenemos un rol en esto. Ahora bien, muchos de ustedes están involucrados en comités de ética. Y ahora quiero insistir en un segundo imperativo que es fundamental, que es el imperativo de hacer revisiones éticas rápidamente en situaciones de emergencia. ¿Qué aprendimos en el brote de Zika? Aprendimos, yo aprendí personalmente, que muchas instituciones, muchas personas, sentían que en la medida de que el proceso de revisión ética, en medida que la revisión ética es un requisito ético procedimental, apartarse del procedimiento establecido era éticamente cuestionable. Ese no es el caso. Quiero resaltar que tenemos ahora la urgencia moral de apartarnos de los procedimientos habituales. Esta es una situación de emergencia y tenemos todos que fajarnos y actuar como corresponde una emergencia. ¿Qué significa eso? Que no podemos, como comités de ética, proceder para revisar protocolos de COVID-19 de la manera como procedemos para revisar otros protocolos. Tenemos que hacer un proceso distinto, rápido, para completar una revisión ética rigurosa en un tiempo mucho, pero mucho más breve del habitual. Muchos de ustedes están preocupados porque es más fácil llegar a esta situación habiendo establecido ya previamente un procedimiento para situaciones de emergencia. Y si bien creo que hay un consenso en la región sobre la importancia de estos procesos, discusiones previas a borradores de procedimientos de emergencia, documentos a la espera de aprobación formal sobre procesos de revisión ética de emergencia, lo cierto es que de momento en la región, en la mayoría de los países, no tenemos procedimientos establecidos ya para esta revisión ética de emergencia. ¿Qué tenemos que hacer frente, dada esta ausencia de procedimientos previamente establecidos? Nos toca crearlos sobre la marcha. Nos toca pensar cómo vamos a hacer en este contexto para evitar duplicaciones, por ejemplo, revisión de numerosos comités y demoras, comités que se reúnen una vez al mes y falta un mes para la reunión. No hay una solución unitalla. Nuestros países son sumamente diversos con respecto a cómo se manejan los procesos de revisión ética. Y con respecto a qué instituciones, qué mecanismos existen para la gobernanza ética de la investigación. No les puedo dar, sería irresponsable dar una solución única que pudiera resolver todos los escenarios. Sin embargo, lo fundamental es que pensemos para cada contexto cuál es el proceso más adecuado, más rápido, que nos permite hacer una revisión ética en el menor tiempo posible, asegurando el rigor y una claridad de cómo vamos a proceder. El rigor en la revisión no debe sacrificarse. Entonces, pongo a disposición de ustedes el apoyo de la OPS. Tenemos un equipo experto en esto. Tenemos un, afortunadamente, como habíamos decidido priorizar este tema, teníamos recursos y un plan para trabajar en esto desarrollado en abril del año pasado, mucho antes de que estalle COVID-19, y eso hace que estemos en mejor posición para apoyarlos con esto. El equipo experto incluye a Ana Palmero, de Argentina, y a Sara Carracedo, de Perú. Y estamos con ellas trabajando, apoyando a las autoridades sanitarias y aprendiendo de los logros que ya estamos viendo en la región. Probablemente no sea del conocimiento de todos, pero la CONEP, que es el Comité Nacional de Ética en la Investigación de Brasil, emitió una resolución tan pronto empezó la pandemia, estableciendo que todos los protocolos relacionados a COVID-19 iban a ser revisados por este Comité Nacional, saltando la revisión previa habitual de los comités de ética locales. Es decir, este proceso nuevo evita la duplicación. El CONEP hace una asignación inmediata a un grupo de revisores designados de cada protocolo, y se reúnen a diario virtualmente, son por ahora el caso más exitoso de una revisión ética rigurosa a nivel mundial del protocolo de la solidaridad de OMS para COVID. Entonces, tenemos los recursos para ayudarlos y tenemos experiencias positivas ya en la región. Estamos tratando de aprender lo más posible de esa experiencia con los colegas de CONEP, especialmente con Sergio Zubuji de Siqueira, que está compartiendo los logros con el equipo. Ahora, yo en esta situación quiero instarlos a que por favor no esperen que a su comité de ética le llegue un protocolo de COVID-19 para planear cómo van a hacer una revisión ética rápida. Ahora, tenemos la obligación de anticiparnos y de considerar cuál es la mejor manera para este proceso. ¿Será que hay un comité idóneo para hacer estas revisiones, para evitar duplicaciones, por ejemplo, un escenario como el de Brasil? ¿Será que si bien no hay un comité con un rol como el de Brasil, lo que se puede hacer es que el Comité de Ética de la Investigación de la Autoridad Nacional sea quien asuma esta tarea de la revisión ética de todos los protocolos de COVID-19, incluso cuando normalmente no revisa protocolos en los que no está involucrado, que son de otras instituciones? ¿O se debe proceder a formar, establecer un protocolo, un comité ad hoc rápidamente para hacer la revisión ética de todos los protocolos de COVID-19? Esto está considerándose también en algunos países de la región, con miras a buscar desde ya una solución rápida para poder hacer una revisión ética rigurosa y rápida. En general, creo que todos estamos de acuerdo, y esto es una lección desde el brote del ébola, en que tiene que haber una simultaneidad entre la revisión, bueno, esto aplica para los ensayos clínicos, de las autoridades regulatorias y del Comité de Revisión Ética, y que tenemos que además pensar cuáles son los ajustes que tenemos que considerar a nuestros procedimientos habituales. Por ejemplo, ¿cuál es la documentación esencial con la cual iniciamos el proceso de revisión? ¿Qué cosas pueden esperar mientras que nosotros ya vamos iniciando como comité la deliberación sobre un protocolo? Tenemos que planear que las reuniones se hagan de manera virtual, pero que además se convoquen inmediatamente. Y además, otro ajuste al procedimiento habitual es que tenemos que pensar la pertinencia de un quórum menor, pre-identificado, por ejemplo, con los miembros más senior, más expertos de un comité de ética, acaso incluyendo revisiones o inputs de personas ad hoc con expertise que pueda ser de particular utilidad en el contexto de COVID. De alguna manera, creo que todos tenemos que reflexionar sobre nuestros procesos y pensar cómo hacemos que el proceso completo de revisión excluya lo que en la práctica todos sabemos que son tiempos muertos de la revisión del comité y se enfoque solamente en los tiempos activos. Bueno, normalmente, yo hablaba con unos colegas, les decía, es como cuando uno cocina frejoles, uno remoja los frejoles toda la noche y luego los hierve y bueno, es poco rato, es mucho rato el que toma el proceso, pero poco rato en el que uno está activamente involucrado. ¿Cuál es el tiempo en que estamos activamente involucrados y cómo hacemos para iniciar con ese involucramiento activo tan pronto como es posible? Un tema que quiero resaltar, porque no sería honesto sobre la base de nuestra experiencia regional, no reconocer que esto es un área difícil, es que hacer una revisión rápida y rigurosa, una revisión ética rápida y rigurosa de protocolos de COVID-19, supone un desafío previo que es identificar cuáles son los protocolos que requieren revisión ética y cuáles son los que no deberíamos estar revisando como un comité de revisión ética. Esto que puede sonar simple ha sido una gran dificultad en la región. Ustedes recordarán el primer caso del libro de casos desarrollado por la OMS sobre ética de la investigación es precisamente sobre el SARS y sobre una dificultad en determinar si un protocolo era de investigación con seres humanos, es decir, buscaba la producción de conocimiento generalizable usando a seres humanos como sujetos de investigación, o era simplemente una actividad de la respuesta, la respuesta de la autoridad sanitaria, el trabajo de la autoridad sanitaria para dar respuesta a la emergencia y proteger la salud directamente de las poblaciones. Creo que tenemos que recordarnos que eso es un tema para el que hay pautas existentes, y si ustedes miran el documento, están citadas en el documento, en las pautas éticas de COVID que les hemos compartido de la OPS, en especial, y les digo por mi propia experiencia en la OPS como miembro de un comité, el documento del CDC nos ha sido de mayor utilidad, ¿por qué? Por el simple hecho de que tiene ejemplos, y los ejemplos ayudan a entender las situaciones difíciles. Entonces, ¿por qué es importante esto en la región? Sabemos, por dialogar con nuestras autoridades sanitarias, que, por ejemplo, durante H1N1 se hizo muchísima investigación que no se publicó porque estaba en esa zona gris de que empezó como respuesta y luego pasó investigación y no obtuvo la aprobación ética adecuada, con lo cual nunca se ha publicado. Entonces, tenemos que asegurarnos que este escenario no se repita. Tenemos que asegurar que toda la investigación con seres humanos se apruebe, repase por aprobación ética previa, y que no estemos tratando de dar una revisión ética a actividades que no son investigación con seres humanos, como muchas veces ocurre. Mucha de la actividad de vigilancia epidemiológica que es crucial en este momento, se parece mucho a la investigación con seres humanos. Sin embargo, en la pedida en que tiene un objetivo distinto, tiene un marco normativo, conceptual distinto, y pautas éticas específicas, que no son las pautas éticas de la investigación. Yo les invito a mirar el documento que hemos publicado en la OPS, está disponible en la website del Programa Regional de Bioética, de las pautas éticas para la vigilancia de salud pública. Y además los invito a compartirlo y a usarlo en el sentido de que si ustedes como comité determinan que una propuesta no constituye investigación con seres humanos, sino que es una tarea de vigilancia epidemiológica, les alcancen la referencia a los colegas responsables para que esa actividad, si bien no requiere revisión ética y no requiere la supervisión de un comité de ética, también se haga a la luz de las pautas éticas relevantes. Ahora, otro imperativo fundamental en este contexto es el imperativo de catalizar la investigación futura sobre COVID-19. Por un lado están los protocolos que están listos y que tenemos que revisar ya, pero esos son solo pocos en el fondo. Muchos de estos protocolos todavía no se han escrito, se van a escribir luego, luego en un mes, unos meses, o luego en un año o unos años. Entonces, pero tenemos que tener presente una cosa, que las muestras que no se obtengan, si vamos a hacer estudios sobre COVID, las muestras que no se obtengan ahora no van a producirse en el futuro. Entonces, lo que tenemos que hacer es promover activamente que se use un consentimiento amplio, incluso si fuera un consentimiento tipo opt-out, para usar en estudios futuros muestras recolectadas ahora. Es decir, si tú participas en un estudio ahora, yo te puedo decir, tenemos un proceso de consentimiento para que tú participes en este estudio, por ejemplo, en el estudio de la solidaridad de la OMS. Pero a la hora que yo hago ese proceso de consentimiento, yo puedo agregar otro proceso de consentimiento e invitarte a que tú permitas que las muestras que tú estás brindando como parte del estudio de COVID, de la solidaridad o muestras extras, sean utilizadas en estudios futuros, que se harán, como siempre, a la luz de las pautas éticas relevantes, con aprobación ética, pero para los que, quienes dan las muestras, ya habían brindado su consentimiento. Esto, quiero resaltar, esto es algo que debemos promover, no solamente en escenarios de investigación, sino para las muestras obtenidas en otros contextos también, en contextos de atención, por ejemplo, pedirle a la gente que el permiso para usar remanentes de sus test de COVID en estudios futuros sobre COVID. Y también como en el contexto de vigilancia, no necesariamente, como ustedes saben, el consentimiento informado no es la manera como necesariamente uno tiene que proceder para hacer el trabajo de vigilancia, pero en esos escenarios de vigilancia uno podría decir, oye, además, ¿estaría usted dispuesto a que con lo que, con el remanente de esta muestra se haga estudios futuros? ¿Sí o no? Entonces, es importante tener esta visión proactiva en esta emergencia y en verdad en todas las situaciones de brotes, porque no es responsable que simplemente apuntemos a que, bueno, ya luego se hará un proceso de reconsentimiento, o luego se buscará una dispensa, si correspondiera. Es decir, si podemos alentar la investigación ética futura solicitando hoy que se dé un consentimiento amplio para usar las muestras que recolectamos hoy en estudios futuros sobre COVID, debemos hacerlo. Entendemos que en nuestra región hay situaciones en que las normativas existentes no son necesariamente, no son explícitas sobre si se puede obtener consentimiento amplio para estudios futuros, y que esas normativas pueden requerir ajustes. Por favor, les agradezco que nos contacten. Nosotros en la OPS podemos trabajar, y de hecho estamos trabajando con los países para hacer los ajustes que sean pertinentes a las normativas existentes a fin de catalizar la investigación futura sobre COVID y dar orientación sobre el consentimiento amplio para estudios futuros. No debemos olvidarnos el imperativo de compartir datos y los resultados de investigaciones para una mejor respuesta. Si resaltamos la importancia de esta investigación, de hacer investigación para mejorar la respuesta, pues tenemos que garantizar también de que ese impacto en la respuesta sea posible y sea efectivo, y ese impacto en la respuesta solamente va a ocurrir si los datos relevantes se comparten rápidamente, y estoy hablando conjuntos de datos completos, de calidad, con aquellos tomadores de decisión, a fin de que la mejor evidencia, que es la que muestra la investigación, sea la que guíe la respuesta a COVID. Quiero resaltar dos puntos, que esta obligación de compartir datos y resultados de investigación rápidamente es una obligación que aplica a todos, a todas las personas que hacen investigación sobre COVID, no solamente al sector privado, también a las autoridades sanitarias involucradas en investigación sobre COVID. Si se hace investigación, se tienen que compartir los datos sin demora. Y quiero aprovechar de resaltar que una preocupación suele ser que las revistas médicas tienen medidas, pueden no querer publicar algo que se compartió ya. Sin embargo, les recuerdo que por consensos globales establecidos desde el Ébola, las revistas médicas también tienen medidas claras para alentar el que se compartan datos sin que se compartan datos rápidamente, sin que haya prejuicios a una publicación. Y además tienen medidas para asegurar que las publicaciones, los artículos relacionados a COVID-19 sean de acceso abierto. Entonces, no nos olvidemos de este aspecto también. Este aspecto, de alguna manera, tiene un componente también de abogacía. Y yo creo, quiero que nos recordemos en esta situación de emergencia que la ética de la investigación es dentro de la bioética el pilar más fuerte en nuestra región. Entonces, en esa medida yo los insto a ustedes que trabajan en ética de la investigación a hacer abogacía, no solo por la ética en la investigación, sino por la ética en todos los aspectos de la respuesta. Creo que en la medida en que en la investigación estamos un poco más fortalecidos, tenemos la obligación de apoyar a las otras áreas también, sensibilizando sobre los aspectos éticos y promoviendo la adherencia a las pautas éticas relevantes, que no serán las de investigación en situaciones que no sean de investigación. La abogacía en lo que corresponde a la investigación sigue siendo muy importante y creo que es fundamental en esta situación que hagamos todos un pequeño esfuerzo para contribuir con nuestro grano de arena para informar a la población sobre la importancia de hacer investigación y sobre la existencia de salvaguardas para que la investigación siempre sea ética. ¿Qué implica esto? Escribir un artículo en los periódicos, las redes, los medios. Todos tenemos un rol por hacer. Esto es una situación en que la confianza en la investigación es fundamental y todo esfuerzo por lograrla o fortalecerla es valioso. Como decía inicialmente, hay una serie de otros documentos relevantes que cubren aspectos de la respuesta, aspectos de la ética en la respuesta a COVID-19 que no están incluidos en el documento, en el documento de la OPS, porque el documento de la OPS se basa en los temas que desarrollamos para Zika. Y si bien hay muchos aspectos de ética en la salud pública que son relevantes a COVID-19, por ejemplo, los temas relacionados a la obligación de comunicar, qué comunicar, cómo comunicar, cómo manejar la incertidumbre con la población, es cierto también que algunos aspectos cruciales, como por ejemplo, sobre la restricción de medidas, la restricción de la... de la... de la... de acceso... de... ¿cómo se dice? La restricción a la libertad individual de trasladarse en una situación de emergencia, temas como cuarentena, aislamiento, etcétera, son fundamentales. Sin embargo, quiero recordarles que tenemos documentos relevantes de la región. Tenemos las pautas desarrolladas inicialmente para... fue en la... en respuesta a SARS, contemplando un escenario de gripe pandémica. Tenemos además este documento fundamental de la OPS, perdón, de la OMS, que lamentablemente no está disponible en español, pero que es... se llama Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks, que cubre los temas fundamentales de... de la ética en la respuesta a brotes de enfermedades infecciosas. Incluidos muchos que... que nos aquejan fundamentalmente, pero que no son... no son motivo de esta conversación, como por ejemplo, los relacionados a la asignación de recursos escasos, sobre el que... temas sobre el que ustedes habrán recibido algún... un artículo que he compartido por la... por la lista, por ser de fundamental utilidad. Pero bueno, quiero darle las gracias por estar con hoy... con nosotros el día de hoy. les dejo la... la dirección del programa regional de bioética, incluido el e-mail, y... y además, ahí pueden... digamos, ahí en la website pueden acceder a los... acceder a los... a las listas de la OPS, por donde estamos tratando... tratando de... mandar la información relevante, sin apoyarlos también, y bueno, ahí hay algunos de los recursos que están en la website. Los invito a que escriban sus preguntas, por... pero yo puedo ir avanzando, veo que hay una pregunta que se ha... que ha enviado Ana Fabián, que dice que si tiene... que tiene una duda, en cuanto al uso de dispositivos, sin haber probado su uso, antes de usarse, por ser en situación de emergencia. Es decir, si hay un respiración... un respirador artificial que se necesita usar urgentemente, pero no se ha probado su efectividad, ¿qué se hace? La respuesta... mi... el primer aspecto de mi respuesta es que, desde una perspectiva ética, el hecho de que lo que estamos estudiando sea un medicamento o un producto, es... es indistinto. Los mismos criterios que aplican a medicamentos deben aplicar a interven... a intervenciones o a dispositivos. Ahora bien, eh... lo que buscamos... la manera como... lo ideal, lo que debemos... a lo que debemos apuntar es que se haga todo... toda la introducción de... toda la introducción de, digamos, tecnología sanitaria nueva, sean dispositivos o medicamentos o lo que fuera, se haga luego de haber visto si funciona o no, para lo cual, hace falta un ensayo clínico. ¿Ok? Entonces, una prioridad urgente es realizar los ensayos clínicos tan pronto como sean posibles. ¿Ok? Sin embargo, también tenemos... también nos vemos en situaciones y recordarán que ello... ello se discutió mucho en el brote del ébola, en que se invocó un uso compasivo, dado que... digamos, dado que hay una necesidad extrema y no hay otra opción a no dar nada, es mejor... a no... a no conectar a ningún respirador, es mejor tratar con este respirador... con este respirador que... nuevo, que todavía está en prueba. Ese argumento se ha hecho, es... es un argumento que... que funciona. Sin embargo, y yo puedo compartirles a... luego... también... hay una serie de... de... muchas veces nos hemos dado cuenta que lo que creíamos que funciona no funciona. Hay numerosas publicaciones de esto, específicamente en el caso de COVID-19. Entonces, la urgencia es hacer los estudios relevantes tan pronto como sea posible para producir la evidencia necesaria. Si bien es cierto que hay situaciones en que por un argumento de uso compasivo tratamos cosas, digamos, empíricamente para las que no sea... no tenemos ninguna prueba, una prueba previa, tratemos de que eso sea lo menos posible. ¿Ha sido inevitable? Sí, ha sido inevitable. piensan que cuando los colegas en China empezaron a ver los primeros casos de COVID-19, no había ningún estudio en la literatura sobre COVID-19. No existía un solo ensayo clínico sobre el tema. Entonces, es cierto que se ha empezado a tratar empíricamente porque había que dar algún tratamiento a estos pacientes que estaban sufriendo las consecuencias del virus. Ahora bien, cuanto más pronto, cuanto más apuremos los ensayos clínicos para que ese tratamiento no sea empírico, sino sobre la base de la evidencia, sea de medicamentos, como de intervenciones, como de dispositivos, pues será lo mejor para nuestras poblaciones. Una pregunta de Jennifer Incapié es similar también en el sentido de que también apunta a nuestra obligación ética de dar respuesta de la mejor manera a estos momentos de crisis. ¿Qué implicaciones tendría el uso de la telemedicina? Voy a responder muy brevemente porque la situación, la sesión es sobre investigación, pero es cierto que en muchas situaciones en salud lo que nos estamos viendo en necesidad de balancear es el riesgo con respecto a los beneficios y cuando hablo de riesgo no solo hablo del riesgo de no recibir un tratamiento que uno le corresponde o el riesgo de contagiarse también cuando uno va por el tratamiento a y obtiene y lo que pasa es que al estar en un servicio de salud se contagia de COVID porque hay muchos pacientes con COVID en la sala de espera por ejemplo y también el riesgo para el personal sanitario. Yo como les decía inicialmente vivo en Estados Unidos, vivo en la sede de la OPS en Washington D.C. y veo que muchísima tensión se está dando a la distancia usando telemedicina en la medida en que es lo más lo que permite manejar de la mejor manera los beneficios con respecto a los riesgos. No hay una fórmula única, no en todas las situaciones se tiene acceso a telemedicina y bueno, quizás eso sería motivo de otro webinar específicamente. ¿Es necesario solicitar consentimiento informado cuando se hacen los testes de hisopado? Pregunta Gladys Apasa. Gladys, en la medida toda, en un protocolo de investigación, si ese test de hisopado se hace como parte de un protocolo de investigación, pues hay que pedir un consentimiento informado como corresponde o hay que prever un proceso válido de consentimiento informado. Sin embargo, se hacen muchos test de hisopado que son estrictamente para brindar atención. informado informado entendemos que el consentimiento informado lo que busca es asegurar el respeto de la autonomía de las personas y a las personas no solamente se les debe respetar en contextos de investigación. Sin embargo, también sabemos que en la práctica habitual de la atención sanitaria en Latinoamérica no necesariamente está institucionalizado un proceso de consentimiento informado en situaciones que no son de emergencia. Cuando se hace un test, lo que se debe siempre asegurar es que a las personas se les explique qué se le hace, qué no se le hace y que ellas puedan decidir adecuadamente. recuerdo sin embargo que muchas intervenciones en el contexto de COVID son para proteger la salud de la población y en esa medida, como indica la pauta 12 del documento de vigilancia epidemiológica, no corresponde, no se puede asumir que siempre un consentimiento informado o mejor dicho, siempre la voluntariedad de la participación es adecuada. A ver, voy a tomar tantas preguntas. A ver, no sé por dónde empiezo, algunas están en el chat y algunas están en la parte de preguntas y respuestas. Consentimiento informado en urgencias durante pandemias va a haber situaciones en que un consentimiento diferido es lo adecuado. Se tiene que hacerle en... Yo creo que lo que tenemos que tener presente es que estamos en una situación en que no hay una solución unitalla. Vamos a ver escena... Vamos a ver investigaciones durante la pandemia de todo tipo y no toda y no toda la investigación es personas que están... que no pueden hablar y no pueden respirar. Entonces, hay que teniendo en cuenta el escenario completo de cada investigación ver qué es lo más adecuado. En el documento de orientación ética hemos incluido una referencia, un párrafo específico a la realización al desafío de consentimiento informado en urgencias durante pandemia y que quizás aborda los temas más relevantes y sabemos que nuevamente este es un tema para el cual puede haber impedimentos normativos. Yo les agradezco que si este fuera el caso en el lugar donde ustedes están, por favor nos dejen saber y nosotros podemos apoyar a las autoridades sanitarias en la medida en que sea posible de acuerdo a su capacidad en estas situaciones difíciles de hacer los ajustes del caso para poder asegurar que haya procedimientos de consentimiento informado adecuados en situaciones de urgencia. Cuando hablamos de compartir resultados de investigación existe una base de datos confiable para consultar los resultados de estudios clínicos sobre uso de moléculas para saber qué tratamientos realmente están dando buenos resultados frente al COVID. Yo soy una bioticista, no soy una persona, no soy la persona mejor indicada para darle respuesta a esta información, no, Sin embargo, yo los insto a que visiten la página que ha diseñado la OPS, la voy a sobre evidencia en el contexto de COVID, la compartí inicialmente por el chat y la voy a, no, no la logro, no la, no la logro incluir, no la logro copiar de nuevo, pero está arriba, arriba para, arriba para que ustedes la vean. ahí pueden ver lo más actualizado, yo sé que estamos todos complicados porque se publican tantos estudios con tanta, con tanta información todos los días que es difícil estar al día y por eso es que mi colega Ludovic Rebeis de la OPS ha hecho esta plataforma de evidencia para COVID para de alguna manera curar la información más actualizada para los colegas de la región, yo creo que es una herramienta fundamental y los invito a que la consulten. A Lorena Ruiz nos dice si aclarar las medidas para el caso del consentimiento amplio para futuras investigaciones, si existen modelos de formatos en los que podamos orientarnos para definir un modelo estándar. No disponemos en OPS de modelos estándares de formatos que se puedan replicar. En algunos países se han, entiendo, por ejemplo en Argentina se han desarrollado algunos modelos. Yo creo que la mejor lección para hacer un buen formato de consentimiento informado es considerar que uno es el que está participando en el estudio. ¿Qué es lo que uno quisiera saber? En general es fundamental para consentimientos amplios especificar qué investigaciones futuras, futuras investigaciones de quién, de la autoridad sanitaria sobre COVID o de qué, cuál es el, un consentimiento amplio no es sinónimo de un consentimiento sábana para lo que fuera. ¿Ok? Entonces, consentimiento informado para futuras investigaciones de COVID. Otro tema que es fundamental por aclarar es quién se hace responsable de estas muestras futuras, quién tiene la responsabilidad de custodiar estos estudios futuros con estas muestras y fundamental también que todos los estudios que sean investigación con seres humanos que se hagan con estas muestras en el futuro habrán tenido aprobación ética de un comité antes de iniciarse. Creo que eso es lo fundamental que uno quisiera saber y podemos, si me escriben un email yo puedo consultar con los colegas de la región que entiendo que tienen algunos modelos a ver si tendrían o que usan modelos para que los compartiera. Jacqueline Olliday pregunta, si se utilizan muestras obtenidas con anterioridad para validación o verificación de una nueva técnica para diagnóstico en laboratorio ¿tendríamos que solicitar consentimiento o se iniciaría el estudio con las muestras que ingresen y que se solicite el consentimiento al muestrar? A ver, yo estuve, estamos tratando con mi colega, quiero aprovechar de darle las gracias a mi colega Marcy NIL de la OPS, estamos tratando de ilustrar el tema del uso de las muestras y datos de la manera más clara porque puede ser confuso. A ver, si uno tiene unas muestras obtenidas previamente y las quiere y las quiere usar para estudios de COVID por ejemplo para validar una nueva técnica diagnóstica, uno primero se tiene que preguntar ¿necesito usar estas muestras con datos individualmente identificables sí o no? si las muestras son individualmente identificables estoy haciendo investigación con seres humanos y necesito y mi primera pregunta debería ser necesit digamos antes de hacernos la discusión sobre el consentimiento deberíamos pensar el punto más general que es la revisión ética si yo hago estudios con muestras obtenidas antes individualmente identificables entonces lo primero que tengo que hacer es pasar ese estudio por un comité de revisión ética ¿ok? ahora bien este comité verá si estas muestras individualmente identificables fueron obtenidas con un consentimiento amplio previo o si no lo fueron si no fue el caso si es necesario reconsentir aquellos que enviaron las muestras o verán también si los criterios para para una dispensa para el consentimiento informado aplica les digo por ejemplo en el contexto de Zika durante el brote de Zika hubo muchos estudios en que se tenían muestras individualmente identificables para estudios obtenidas para otros motivos pero por el gran valor social de estos estudios de Zika nos encontramos en un brote y necesitamos con urgencia obtener producir conocimiento y era no era factible no iba a ser posible reconsentir a estas personas gente que venía de distintas no se tenía la información siquiera para hacerlo entonces fueron candidatas a dispensas del requisito del consentimiento informado sin embargo yo les hago una pregunta ¿en qué medida es necesario que esas muestras sean recibidas por los investigadores con datos individualmente identificables? si no lo fueran pues no se estaría haciendo investigación con seres humanos entonces hay que hay que considerar eso también los criterios para una dispensa del consentimiento están incluidos en las pautas éticas para COVID de la OPS y de alguna manera uno de los objetivos de esta sesión era evitar la necesidad de reconsentir en la medida en que proactivamente obtenemos consentimiento amplio para uso de muestras en estudios futuros de COVID en una serie de escenarios distintos que no son necesariamente el de investigación algunos países han legislado en aras de la protección de datos de datos del individuo y esto ha hecho más complejo el abordaje del paciente como sujeto de investigación ¿cómo se podría en estos momentos poder cumplir además con estas leyes de protección de datos? no estoy muy segura que entiendo el punto pero creo que la pregunta trae un tema que es fundamental los investigadores no tienen por qué tener acceso a los datos individualmente identificables de los pacientes sea historias clínicas o registros con datos de nombre y apellido sin el previo permiso de esos pacientes eso es un tema fundamental de ética de la investigación y si uno va a hacer estudios con datos individualmente identificables por ejemplo estudios con datos de historia clínica tiene que solicitar una previa aprobación del comité de ética el comité de ética verá todos los temas relevantes al protocolo incluido el tema del consentimiento informado al ver el tema del consentimiento informado el comité verá por ejemplo si hay un consentimiento previo si hay una necesidad de reconsentir a estos participantes o si acaso una dispensa del consentimiento se aplica recuerden una dispensa del consentimiento la solicita un comité provee las justificaciones de acuerdo a los tres criterios establecidos y como parte de su deliberación perdón la solicitan los investigadores y como parte de su deliberación el comité de revisión ética determina si aplican si realmente la dispensa está justificada o no dice Ronaldo Santos que el trabajo de la Comisión Nacional de Ética de la Investigación de Brasil puede servir como ejemplo para ampliar el intercambio de experiencias totalmente de acuerdo estamos de hecho mañana tenemos una reunión de trabajo con para aprender un poco más sobre el como el CONEP ha hecho un trabajo tan importante asegurando una revisión ética rigurosa del protocolo de la solidaridad de la OMS pero de muchos protocolos también yo he tan pronto escuchado de esto he debidamente informado a la OMS para que y que hay una un gran interés no solamente regional sino también global de aprender de este trabajo del de CONEP para mejorar la los procesos de revisión ética rápida pero rigurosa de investigaciones de COVID-19 nosotros como yo les decía inicialmente teníamos un proyecto de un proyecto sobre este tema tenemos planeado desde abril del año pasado y ese proyecto incluía el desarrollo de algunas herramientas para para procesos de revisión ética de revisión ética rápida estamos planeando creo que todos estamos teniendo que poner en práctica procesos que quizás no habíamos tenido el tiempo de analizar tanto como hubiéramos querido antes de la emergencia sin embargo yo me comprometo con ustedes que la OMS va a trabajar y tenemos ya planeado una reunión cuando todo esto pase para ver qué funcionó qué no funcionó y cómo deberíamos hacer mejor las cosas de todas maneras nos guste o no las ideas que teníamos pues están siendo testeadas las ideas sobre procesos de revisión ética rápida están siendo testeadas sobre en la emergencia actual y vamos a asegurar que que aprendamos de esta apuesta en práctica que no sea simplemente algo que ocurrió y de lo que no aprendemos nos pregunta Gladys pasa de nuevo cómo se regulan las investigaciones donde se solicitan datos o cuestionarios en formato online en la medida en que se buscan en que es investigación con seres humanos pues pasa por un un comité de ética que hace la revisión que corresponde y hay una pauta de SIONS a ver vamos a ver si me acuerdo qué es ay la memoria me falla no me acuerdo el número pero hay una pauta que se dedica específicamente a los entornos en línea de investigación tenemos que tener presente que la investigación si es investigación con datos individualmente identificables pues va por un comité de ética previamente y lo que tenemos que ver por ejemplo en este tipo de en estas maneras novedosas de investigación que tiene que haber gracias Marcy me dice la pauta número 22 tenemos que ver que en estas investigaciones de formatos novedosos haya procesos de consentimiento acordes tenemos paradojas en la región como por ejemplo algunos lugares en que el consentimiento informado tiene que ser firmado en un papel en todas las circunstancias y para hacer uno un estudio por teléfono tiene que ir primero a la casa hacer que firmen en papelito y luego llamar por teléfono creo que todos estamos de acuerdo que ese proceso no es el adecuado y hay que reflexionar sobre cuál es el proceso adecuado para cada caso yo un tema que insisto mucho es que en ética de la investigación bueno en ética en general ni el tema más simple más más poco controversial como el consentimiento informado es susceptible de una respuesta para todos los casos el consentimiento informado no es lo que era antes en el sentido en que no es una sola cosa es un proceso que tiene un objetivo que es asegurar la voluntariedad de la participación entonces teniendo en cuenta que ese es el objetivo hay que pensar para cada caso para cada tipo de investigación cuál es el mejor proceso de consentimiento volviendo al ejemplo que les daba de los estudios por teléfono si yo si a mí me llaman por teléfono y yo no quiero continuar en esa llamada yo tengo una manera facilísima de expresar que no estoy de acuerdo y cortar la cosa y no más o algo el teléfono ¿verdad? y creo que todos hemos estado en esta situación entonces hay que nada nos exime como comités de ética de la obligación de pensar qué es lo mejor en cada caso eso sí yo los insto a que a la hora de reflexionar qué proceso de consentimiento es el más adecuado por favor tomemos en cuenta el menú completo y creo que creo que las pautas del SIEOM son excelentes en términos de proveernos con un menú bastante amplio de opciones en el contexto actual yo realmente los insto a que revisen nuevamente las pautas 11 y 12 sobre muestras y datos asociados a las muestras y sobre investigación con datos una pregunta adicional es que de Rita Tello es que ante la impresión emocional que ejerce la situación de COVID-19 la población clama y expone cuándo tendremos una vacuna o medicamento considera que es el momento oportuno que las autoridades sanitarias usen sus fuentes oficiales para sensibilizar a la participación si creo que es fundamental que todos hagamos un esfuerzo para comunicar a la población dónde estamos qué se hace y por qué se hace y creo que en general los que trabajamos en salud creemos que la población está uy esa fue una alerta de emergencia del estado perdón decía que la obligación de informar a la población sobre cuál es la situación de salud es una obligación de la autoridad sanitaria que no le delegamos a la población y es una obligación que implica explicar en un lenguaje claro y oportuno qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos en la medida y atender a las preguntas y en la medida en que muchas de las preguntas son sobre cuándo tendremos una vacuna medicamento creo que este es un momento sumamente oportuno para que las autoridades sanitarias pero además cada uno de nosotros hagamos nuestro esfuerzo explicando qué implica desarrollar una vacuna qué implica desarrollar un medicamento y a qué me refiero fundamentalmente las vacunas y los medicamentos existen porque se hace investigación porque tenemos investigadores dedicados comprometidos a entidades que financian la investigación que hacen un esfuerzo sacar estos productos adelante sin embargo estos ni los medicamentos ni las vacunas existirían si no fuera por la contribución generosa de todos los participantes en investigación hay que resaltar esto hay que resaltar que si bien no somos investigadores todos podemos contribuir y explicar que esa contribución como participantes en una investigación es una contribución que cuenta con una serie de protecciones como es la revisión ética previa de un protocolo procesos de consentimiento informado supervisión de la autoridad sanitaria etcétera etcétera este es un momento creo que normalmente no reparamos en la importancia de la investigación es en las emergencias es cuando no tenemos la vacuna es cuando no tenemos el medicamento es cuando no hay una investigación previa que podamos en la que nos podamos apoyar ahí es cuando notamos la importancia de la investigación entonces sí este es un momento para que todos hagamos un esfuerzo un esfuerzo por hacer un esfuerzo por hacer un por hacer una sensibilización sobre lo que implica la investigación un saludo de Querétaro México preguntan si por el riesgo de contagio es válido quitar el requisito de testigos en el consentimiento informado creo que es una pregunta sumamente valiosa la pregunta es un ajuste adecuado me parece uno podría ver qué proceso cómo podríamos cambiar el proceso para que eso que queríamos lograr con los testigos igual lo logremos será que otro tipo de testigo será que también podemos hacer un un proceso más complejo que supone que vamos a hacer un consentimiento inicial y luego vamos a volver a tener una nueva discusión sobre el consentimiento con el participante y vamos a decir mira usted en estas situaciones se hizo un proceso de consentimiento usted consentió en esto ahora nosotros porque nos apartamos del proceso habitual queremos asegurarnos que eso es lo que realmente usted usted decidió con un con y a incluir un testigo ahí eso es perfectamente posible una cosa que no tengo una memoria de que se haya discutido en la literatura pero los testigos del consentimiento informado digamos el objetivo es que se vele porque sea una genuina una genuina expresión de consentimiento una genuina voluntariedad que no una presión ni nada por el estilo entonces será que será que se toma un video o un audio como una medida de protección no 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 hay tenemos que ser creativos en estas situaciones pero me parece excelente que estemos pensando en apartarnos de los procesos habituales para evitar riesgos que son evitables como el contagio en un proceso de consentimiento informado será que se pone que se pone pensamos en un testigo por teléfono la pregunta está es es sumamente adecuada y hay que ver en cada caso qué es lo que qué es lo que corresponde pero pero sí hay muchas situaciones en que yo creo que vamos a tener que que quitar el requisito de testigo del consentimiento informado tengan la certeza que para estudios sobre ébola también se hizo lo mismo no hubo testigos del consentimiento informado pero no por ello los procesos de consentimiento no fueran válidos a Emma verás y hace algunas preguntas que son son fascinantes pero no son sobre el tema de la sesión de hoy dice que en cierta forma no hay manejo estándar para el COVID las decisiones de manejo médico cómo deberían abordarse voy a responder esa pregunta en lo que respecta a la investigación debemos alentar la producción de investigación para que esas decisiones estén basadas en la mejor y mayor evidencia disponible a ella le interesa también el tema de la asignación de respiradores y o decidir sedar al paciente yo no debería hablar de sedar al paciente que si yo soy una filósofa pero el tema de la asignación de respiradores es un tema que si bien no tiene que ver con investigación es un tema fundamental de ética muchos de ustedes por su énfasis en ética de investigación no están familiarizados con discusiones de asignación de recursos en situaciones de emergencia pero hay una amplia literatura de bioética sobre el tema he compartido por las listas un artículo que salió en el New England Journal of Medicine que me parece bastante claro no creo que hay una discrepancia entre los bioticistas sobre los criterios creo que el criterio más fundamental no el único pero el más fundamental es la obligación de salvar la mayor cantidad de vidas pero pero digamos hay un hay un gran gran volumen de literatura sobre el tema que además mucha de ella mucha de esa literatura se ha desarrollado considerando escenarios mucho más complejos que el de COVID-19 ¿a qué me refiero con eso? escenarios en donde se se consideraba que una una epidemia afectaría a los más jóvenes de manera notable entonces gracias al cielo esa no es la situación y los invito a revisar la literatura la literatura relevante buenas tardes dice Julio Pará de mi país el esposo de una paciente que dio positivo para COVID-19 creo que todo esto es un show mediático y que él no tiene nada hasta qué punto es ético someterlo a aislamiento es absolutamente ético para proteger a la salud de las poblaciones y hay pautas específicas para esto en el documento en estos dos documentos ahí pueden claramente ver las orientaciones éticas para ello algunos países han legislado dice José Daza Vergara en aras de la protección de datos del individuo ah no perdón esto ya lo respondí Manfredo Cozzi dice que en Argentina en ANMAT existe la interpretación jurídica de que de acuerdo con el artículo 59 del código civil no pueden participar de una investigación pacientes en coma ¿cómo se resuelve esta situación según la OMS? no estaba al tanto de este estudio me parece perdón no este estudio de este artículo creo que tenemos un creo que es problemático porque si queremos poder dar atención en salud a pacientes en coma vamos a tener que tener basada en la evidencia vamos a tener que hacer investigación con esos pacientes si ustedes van a las pautas a las pautas éticas de la OPS para COVID verán perdónenme que estoy tratando de abrirlas mientras verán que en la página estoy abriendo ahora mismo en la página hay hay una referencia específica para esto en el artículo que está perdón ahorita en la página 7 la referencia número 15 es relevante precisamente para esto porque muchas de las investigaciones digamos a ver mucha de la atención de salud se hace en situaciones de urgencia en salas de emergencia con pacientes que tienen una condición aguda hay que actuar en una ventana de tiempo muy limitada y van a sufrir van a sufrir consecuencias serias si es que no reciben intervención ahora es difícil hacer no solamente tomar un consentimiento informado sino hacer estas investigaciones pero creo que tenemos que tener presente que si no las hacemos no vamos a poder dar a estas personas una atención basada en la evidencia el artículo que está referenciado ahí consideró algunos desafíos regulatorios de la naturaleza al desafío que nos comparte Manfredo Cozzi sin embargo no sabíamos de este específicamente y creo que sí efectivamente hay una serie de modificaciones conforme avanzamos como disciplina me refiero a la ética y la investigación nos damos cuenta que con la mejor de las extensiones muchas cosas que normamos o que dijimos que eran las correctas pues realmente no eran las correctas y les voy a dar el ejemplo más claro la la el código de Nuremberg incorrectamente prohíbe toda investigación con niños por ejemplo bueno es esa es nuestra el progreso en la disciplina en lo que debe llamar a que hagamos todas las revisiones y correcciones que sean necesarias en nuestros marcos normativos a ver veo ¿qué consideraciones éticas se están tomando con los ensayos que están iniciando o por iniciar o que estamos esperando en nuestros países con respecto a las poblaciones vulnerables niños adultos mayores o mujeres embarazadas primero a primera aclaración las mujeres embarazadas no son per se una población vulnerable y creo que tenemos que tener bastante claro que SIONS es bastante específico en esto si yo mañana estoy embarazada me quedo embarazada esto no me hace necesariamente más propensa a que a daños a no poder consentir etcétera las provisiones de los ensayos varían según todos los ensayos varían según cada ensayo no es no puedo dar una como una receta única y creo que el proceso digamos la revisión tiene que ver exactamente qué es qué es lo adecuado cuál es la protección adecuada para cada grupo sin embargo creo que es fundamental recordarnos que que lo que hemos aprendido también sobre poblaciones vulnerables y el mensaje tan fuerte que resaltan las pautas de SIONS sobre no tratar a la vulnerabilidad como un etiquetado de grupos de personas sino realmente ver en cada caso cuál es la causa de la vulnerabilidad y abordarla a digamos una por una nos piden desde Bolivia si pudiéramos repetir la página de OPS de información actualizada de los estudios de COVID-19 porque no pueden acceder a los anteriores chats Marcy si fueras tan amable de hacer un copy paste y dar la página sobre evidencia de la OPS que compartí inicialmente yo la veo pero la cuando trato de copiar se me va luego una nota de Claudia Uribe que es presidenta del comité de ética de salud de la de la Pontificia Universidad Católica de Chile cuenta que ellos disponen de formatos y modelos de consentimiento amplio para uso futuro y copia ahí su email muchísimas gracias Claudia para los colegas que los estaban solicitando ay perfecto Jimmy Marcy gracias por enviar el link para los que estaban solicitando formatos pueden compartirlos con Claudia Uribe y Claudia si nos puedes enviar también una copia al email que está incluido ahí para tener la referencia y también por solicitudes posteriores acá muchas gracias ¿qué tiempo se estima para aplicar una vacuna experimental en humanos? los estudios han iniciado ya hay estudios que están reclutando pacientes ya pero son con certeza los de la vacuna ¿cómo se dice? RNA RNA no sé cómo se dice en castellano RNA vaccine sin embargo es previsible que esas son las vacunas que esos son los estudios que se han iniciado más rápido sin embargo se estima que ese tipo de vacunas tomen mucho más tiempo en la producción toma mucho más tiempo que otros tipos de vacunas con los que tenemos más familiaridad pero en todo caso nuevamente no soy la persona para dar la información sobre la ciencia se podría solamente tomar la firma de los testigos y no del paciente lógicamente informando al paciente por situación del contagio y transmisión en superficies creo que creo que tenemos que precisar a qué nos estamos refiriendo con testigo una cosa es la persona que da la autorización digamos si si yo no estoy en posición de dar mi consentimiento y alguien está conmigo y está y tiene la autoridad por ejemplo mi marido para hacer tomar decisiones de salud por mí entonces es razonable que esta persona sea quien o sea es razonable permitir que sea esta persona quien dé el consentimiento para mi participación sin embargo cuando hablamos muchas veces de testigos es alguien que es que sirve de testigo como cuando uno se casa el testigo del matrimonio alguien que da fe que el proceso que ocurrió da fe que que el proceso se hizo como se debía que efectivamente la persona no estaba casada antes etcétera etcétera entonces un testigo de esta naturaleza no tendría la autoridad para hacer para tomar decisiones por uno hay que ver en cada caso qué es lo más adecuado y pensar que hay situaciones en que lo que se va a hacer va a ser apropiado va a ser un consentimiento por ejemplo diferido ¿no? Ana perfecto Ana gracias Ana Palmero le responde a Manfredo que sí se puede hacer en Argentina que entra en los casos de investigación en emergencia del artículo 59 bueno son más informadas que yo sobre la la el marco normativo en Argentina igual si tuvieran alguna alguna duda sobre temas específicos nosotros muchas veces en la OPS nuestro tenemos el rol de Celestina de que a veces nuestro nuestro gran aporte es ayudar a que la pregunta llegue a quien pudiera estar en mejor situación de responderla y les pregunto los invito aunque cualquier pregunta cualquier duda por favor estamos a la orden para apoyarlos ahí está el email de la de la OPS app sí estoy mirando aquí creo que ya vamos ok yo creo que ya vamos con tantas tenemos tantas creo que casi todas las preguntas ya van respondiendo me aclara una colega que la palabra que no me salía era vacuna recombinante si yo con mi spanglish perdón perdón que los tortue así bueno como decía los invito a que nos envíen las consultas como ustedes como ustedes bien saben la ética no es una disciplina de preguntas de respuestas únicas puede haber una pregunta y muchas distintas respuestas según los casos yo entiendo que en situaciones de emergencia como esta en situaciones que nos exponen a gran dificultad porque lo que uno sabe hoy cambia mañana es difícil hacer evaluaciones éticas rigurosas cuenten por favor con el apoyo de la OPS para ayudarlos a fortalecer los procesos en curso como ustedes saben estamos a un nivel de distancia si no pudiéramos a darles el apoyo directo vamos a siempre recurrir a nuestros centros colaboradores y muchos otros socios que nos ayudan a dar la cooperación técnica en la región y esperamos poderles dar todo el apoyo que haga falta en estas circunstancias yo los invito a revisar también recordarán las pautas de SIOMS tienen una pauta específica para emergencias Marcy por favor recuérdame el número que es la 23 creo bueno en todo caso lo pueden mirar ustedes tenemos es una pauta muy relevante pero también las pautas éticas 22 las pautas éticas de vigilancia de la OPS que ha publicado la OPS que producidas por la OMS también tienen una pauta específica para emergencia que es la pauta 15 que creo que ha de ser de su interés en estas situaciones entonces creo que creo que con esto vamos cerrando precisa Luis alistizaba que las autoridades perfectas experimentales varían las autorizaciones varían de acuerdo a las normas particulares de cada estado las declaraciones bioéticas internacionales no son vinculantes en todas las legislaciones por supuesto pero también es cierto que en muchas situaciones las autorizaciones no son suficientemente precisas y eso no es una falla de las autorizaciones es que como decía hace un momento es imposible prever cada escenario de investigación cada tipo de protocolo y para ello las las normas las pautas éticas del Sion son fundamentales para llenar ese vacío porque también como recordarán las lo que yo siempre resalto como el valor de las pautas del Sion no solamente la pauta general sino que en el texto que sigue a la pauta nos dan el matiz con todos los grises entonces todas las consideraciones para balancear incluyendo las las excepciones para cada casa entonces bueno les doy muchísimas gracias por su por su atención por su compromiso yo creo que la región está creo que hay que recordarnos también las cosas positivas la región globalmente la producción de investigación a acorde a los estándares éticos está avanzando de una manera mucho más rápida que que en en brotes previos además como región estamos avanzando que ahí tenemos historias de éxito ya sobre los procesos de revisión ética de protocolos de COVID y yo los insto a a a continuar con ese espíritu a solicitarnos el apoyo que fuera necesario para asegurar que en todo caso la revisión ética se hace de una manera rápida a sentirse fortalecidos cuando van les va les toque argumentar que no podemos seguir los protocolos de todos los días tenemos que en esta situación de emergencias tenemos que cambiar los procesos habituales tenemos que cambiarlas a los requerimientos habituales y veremos cual los apoyaremos para ver cuál es la mejor manera de hacerlo muchísimas gracias gracias por todas sus preguntas gracias porque espero que salgamos todos de aquí como comprometidos en hacer una abogacía por la ética de la investigación y también por la ética en los aspectos de la respuesta que no son investigación y manténganse saludables cuídense ajustémonos todos a las recomendaciones de salud pública y muchísimas gracias gracias